¿Cuándo allí? Cuatro meses. El Ministerio de la Economía Familiar dio por inaugurado un innovador sistema de producción hidropónica para los protagonistas de Patios Saludables en el municipio de Nandaímed. Con el método Aprender Haciendo les enseñaron cómo cultivar lechugas en tuberías y al mismo tiempo reciclar el agua. Hoy en día pues estamos aprendiendo, estamos conociendo realmente porque habemos mucho que desconocemos este proceso, pero como digo le damos gracias al gobierno de que hoy en día nos está mostrando esta nueva tecnología. Muy innovador, sí, claro, y es algo pues que nosotros no lo habíamos practicado, no lo hemos visto y pues solo por internet lo había visto yo, la verdad, y hasta ahorita pues, y primeramente Dios porque trabajemos nosotros también así en Patios Pequeños. Asimismo también les enseñaron a producir su propio abono orgánico. Sí, claro, esto a uno viene y le abre la creatividad de cómo producir uno mismo sus propias materias primas para poder trabajar en el campo, colaborar uno su abono orgánico y a la misma vez aprovechar los campos pequeños que tenemos en nuestras casas. El cultivo hidropónico juega un papel importante en la agricultura moderna y futura. Este proyecto consiste, como pueden ver a mis espaldas, en la instalación de un sistema hidropónico, el cual está basado en tres puntos específicos. Estamos trabajando con la parte de lo que es el estanque de peces, la cual esta agua que está dentro del estanque va circulando dentro de toda esta tubería. En la parte de abajo tenemos lo que es la parte del crecimiento de lombrices, que al igual tiempo va a servir como alimento y también va a servir como lo que es la parte de abono orgánico. Algo muy importante que nosotros tomamos en cuenta al momento de establecer este proyecto es darle a los productores una pauta, una nueva idea de que en pequeñas áreas puede también seguir la producción. En este caso es producción de lechugas que dentro de cuatro meses aproximadamente ya tenemos una producción bastante activa. La importancia del cultivo hidropónico radica en varios aspectos, uso eficiente del agua, uso eficiente de nutrientes, cultivo en áreas limitadas y mayor rendimiento así como el crecimiento acelerado de las plantas. Giovanni Sevilla, Crónica TN8